El otro día en la pancha me invitaron pa' un verde Como no tenía salsa y esto fue lo que quedé Con el super como uno a la guancha me tiré Y estaban unos al cero, se achicé por nueve veces Y me dijeron que dónde, que cuándo, y ahora fue ¡Vamos a gozar, canzar, 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 canzar y ven Yo le vacilo y me cago en un pie Salsas en fe ¡Vamos a gozar! Caga, caiga, caiga a todos los soneros Para que bailes este ritmo primero Salsas en fe Vamos a gozar Son y, son y, son, son en el grande Echa para delante, ritmo caja alrede Salsas en fe Vamos a gozar ¡Ata! ¡Ata! Vamos a ir Perrito, perrito, perrito Nero grande, dicha pa'lante Mi ritmo padre ¡Ata! ¡Ata! Vamos a ir Yo lo traigo, yo lo traigo Saboncito Para que bailen todos los pollitos ¡Ata! 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 Mira, yo lo entiro, yo lo entiro Pa' que goce Mi sabroso ritmo que está de bote ¡Ata! 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 ¡Invírate, caballero! ¡Vamos a agotar! ¡Ahí tenemos más de agotar! ¡Vamos a agotar!